Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba Y el amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si yo no puedo verte porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Noeb 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 Gracias por ver el video. Es la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor.